¿La camarera era sexy? ¿Cuál de ellas? Con la que has tonteado. Tomamos, solo he sido amable. Gracias por lo de anoche. Besos, Miranda. No suelo quedar con mujeres. Con parejas sí, pero con mujeres solas. A mi marido le gustaría. ¿Cómo te llamas? Chloe. Mi marido me está engañando. Oh, eso creo. Quiero que le veas. Perdona, lo siento. ¿Te puedo coger el azúcar? Claro. Y me gustaría saber... Gracias. ¿Qué es lo que harías si tú te presentaras ante él? Le sugerí que fuéramos a los jardines de Allen. Entonces dijo que no podía besarme porque estaba casado. Paseamos entre esas flores exóticas. Y entonces yo... No te pedí que hicieras eso. Me preguntó si podía besarme. Mentira. ¿Ha pasado la noche en casa y nadie me lo dice? Esta transacción profesional... Que es... Que es lo que siempre ha sido. Se acabó. Entя la crisis. No te pedí que hiciera. Gracias por ver el video.